Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día, señor Carvajal, ¿biene usted? Muy bien, gracias. Aquí queriendo platicar contigo sobre la información que dimos en el programa EnShock, justamente sobre ti y sobre la supuesta paternidad de Enrique Álvarez Félix en tu vida. ¿Viste el programa? Bueno, no vi totalmente el programa, me mandaron muchas personas que me empezaron a seguir inmediatamente, a raíz creo que del programa, empezaron a seguir y uno de ellos me mandó el link y me comentó que había empezado a decir que yo era hijo del señor Enrique. ¿Y qué pensaste, Juan Carlos, cuando viste esto y cuando te enteraste de esto? Lo primero que pensé es que es una mentira, totalmente, o sea, no es una cosa nueva, me han acusado toda la vida desde que era muy chico, yo siempre le había dado las puertas, las narices de las personas que me habían hablado para este tipo de preguntas, pero esta vez sí, porque afectó mucho a mi madre que me hable y me dijo, ¿qué está pasando en estos terrenos a nivel nacional que te están poniendo? Quiero que lo aclares, entonces yo pensé y dije, bueno, al ver la audiencia, no conocía el canal, no conocía nada, muchísima gente me empezó a mandar mensajes, me empezó a decir, y fue para mí algo muy impactante porque te agarra en curva, ¿no? Y lo primero que pienso es tener la mente fría y pensar qué hacer, porque tampoco me voy a esconder, ni voy a cerrar mis redes sociales por una cosa de estas. Pero tú me dices que este rumor o este tema viene desde hace mucho tiempo, desde que tú estabas chico, ¿por qué sale este rumor? ¿De dónde sale? ¿Y por qué te empiezan a ti a meter en esta historia? Es una cosa muy extraña, yo creo que por la amistad que tuvo mi madre con el señor, estamos hablando de épocas setentas, ochentas, una amistad como cualquier amigo, en México se acostumbra que los artistas son intocables, alcanzables, de ahí mi madre me cuenta que hubo una amistad nada más, simplemente con dos amigos. Pero tú tenías a tu papá, o sea, es decir, una vida familiar normal o no tuviste a tu papá ser. Por supuesto, no tuve un padre, no tuve una, digamos, una disfunción en mi casa. ¿Tu papá se llegó a enterar de este amor? ¿Y qué decía tu papá? Porque debe ser molesto para un padre que ahora le estén achacando a otra persona. Señor Carvajal, es muy curioso porque bajaron los años, mi mamá me estaba casada, mi mamá me tuvo muy grande, me tuvo de cuarenta y seis años, entonces me llevan a Sinaloa, al momento de nacer yo me quedo viviendo allá cinco años, seis años, y regreso a medida de siete. Mi padre, que me crece, mi padre, perdón, me quiere, me acoge, me ama, y eso es con lo que me quedo. Pero sí hubo mucha molestia, pues imagínese el pensar que tu esposa está poniendo los cuernos con un amigo. Llegó a crear conflicto, me imagino, en algún momento entre ellos. Totalmente, totalmente. Y a ti, la primera vez que te dicen que eres el hijo de otra persona, ¿qué piensas? ¿Lo llegas a creer? En algún momento, cuando estaba chico, quizá me confundí, pero hubo una reacción, digamos, contraria. Empecé a investigar quién era ese señor. ¿Tú no lo conociste personalmente? No, nunca, 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 jamás. No lo conocí. Yo empecé a investigar a partir de que tenía 11, 10 años, no recuerdo muy bien, acerca de su vida, acerca de quién era. Y así empezaban a pasar los años, y me agarré. Mira, yo no soy fan de nadie, porque el fanatismo es muy diferente a la admiración. La admiración viene de una persona culta, una persona correcta, una persona estudiada, una persona preparada. Y para mí ese no enrique era una persona que para mí era un modelo a seguir, una persona que yo quería ser, no tanto como él, obviamente no hay réplicas ni mucho menos, pero de tanto de que me decían, porque la gente, los niños y todos son muy crueles, ¿verdad? Al momento de que mis hermanos crecen, empiezan las burlas, empiezan que yo no me parezco, un millón de cosas. Yo con mis hermanos tengo una distancia de edad muy grande, entonces pues se crea esa brecha emocional entre nosotros. Entonces yo crecí en una niñez quizá muy madura para mi edad, y eso me hizo muy fuerte. Y aprendí a creer y a admirar a este señor. Por eso a veces subo fotos recordándonos su cumpleaños, porque no seamos hipócritas. Al señor Enrique nadie lo recuerda, pocas personas de esta generación lo conocen. Muy pocas personas saben que existió más que su madre, que se comió totalmente a su hijo. Entonces yo, como un pequeño homenaje, cada año subía una foto, subía un recuerdo, pero como un admirador, como una persona sin carne y fanatismo. Yo jamás puse mi padre, mi loco. No llegaste a pensar, Juan Carlos, que de por sí ya venía un rumor corriendo y fregándote desde chico. Y de repente pones fotografías de él y hasta algunas que podríamos pensar que son comparativas, como las que yo presenté en el programa, que están en tu Instagram. Y no te llegó a pasar por la cabeza que de ahí la gente podría empezar o seguir más bien con el rumor que ya venía de años. Para mi mala fortuna, no me veo muy inteligente ahí, porque yo trataba de mostrar diferencias entre nosotros físicas. Pero daba como resultado que era peor. Entonces era irónico, porque mientras yo subí esas comparaciones, yo decía, no me parezco nada, ni mucho menos ni nada. Pero la gente pensaba, me empezaba a decir que es impresionante, es que esto, es que lo otro. Y más cuando me oíen hablar. Sí, es lo que te iba a decir. No es muy inteligente, porque no pensé que esas comparaciones fueran a crear más esta bola de nieve, que no me afectó. Y si creí en algún momento, no me causó ningún tipo de reacción, ni mucho menos, porque yo sabía que mi madre no me iba a mentir. Para mí, el medio del espectáculo no es una cosa que me llama la atención, ni mucho menos. Hay mucha gente que está a decir, yo soy hijo, yo quiero, yo reclamo. Yo ni loco haría eso, y menos meter a mi madre en un escándalo público. Tener a periodistas en mi casa 24 por 7, ni loco. Para mí eso es primordial. Oye, Juan Carlos, ¿y a qué crees que se debe tu manera de hablar? ¿O todos tus hermanos hablan como tú? ¿Ese es el estilo que tienen ustedes? No. ¿O le copiaste a Enrique? ¿O fue tanta torcesión que de repente ya empiezas a hacer cosas que hace otra persona? No. Yo al señor, yo empecé a seguirlo, pero no para copiarlo, ni mucho menos. Así soy, desde niño. Natural. Entonces, sí, sí, sí. Imagínense qué gran actor serías. Si yo estuviera 24 por 7 actuando así, hombre, qué grandísimo actor sería. Entonces, lo que tú quieres es desmentir completamente que Enrique Álvarez sea tu padre. Totalmente, 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 totalmente. Y que además ni siquiera te interesa ni hacer una prueba, ni confirmar, ni reconfirmar nada. Tú estás claro que él no es tu papá. Por favor. Y que tú solamente le haces un homenaje en redes sociales. Un ADN. ¿Qué ganaría yo con decir, vamos a ser sinceros, que es algo mío, que solamente quedan huesos y polvo? Nada. Entonces, un ADN a esas alturas, por favor, sería una cosa estúpida. No sería necesario, ni mucho menos, porque es totalmente falso. No es un padre. Y si lo fuera, no lo diría. ¿Para qué? Yo me quedo con lo que yo sé. Yo tengo una madre, tuve un padre. Y ya, obviamente, cuando alguien copia algo de una persona, actitudes, uno se da cuenta. La gente no es tonta. Desgraciadamente, pues yo de amor tuve similitudes físicas con alguno familiar de ellos. Pero hasta ahí, no es mi culpa. Sería algo disparatado el decir, soy hijo. No, 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 para nada. Yo he modelado, yo soy modelo profesional. Mi meta, sí, es llegar a modelar en Europa, es modelar. Y eso requiere una preparación muy, muy grande. Pero ya de eso, a quererme colar de algo que no es cierto. Ahora nos llamó mucho la atención la foto que subiste de la doña y lo que le escribiste. De hecho, estuve yo investigando sobre la palabra Puma. Ya me enteré de lo de Puma. Sí, así le decían, así le decían. Pero además pusiste, por lo que tú ya sabes. Este tipo de cosas, obviamente, a quien no conocemos la historia, pues nos llama mucho la atención. ¿A qué se refiere de qué está hablando, no? Cuéntanos un poquito por qué pusiste eso. Porque, bueno, fue su nombre número 100 o 101, 100, no me acuerdo. Pero ponerle peligro, porque tú ya sabes, fue por una razón, porque ella siempre fue una mujer muy valiente. Y ella fue una mujer que venció la depresión y que venció, pudo vencer esa depresión en sí misma para poder seguir viviendo. A mí me dio. Ella me sirvió mucho como modelo a seguir para poder salir de una depresión muy fuerte que tuve un tiempo. Y por eso, simplemente, a veces se malinterpretan las cosas. Entonces, una palabra, una palabra más, una palabra menos, eso puede ser. En fin de cuentas, los Félix, así como te han hecho daño en ciertas cosas con esos rumores, también entonces te han ayudado en otras, como es este caso, la depresión, que fue a través de la historia de María Félix, como a ti te ayudó a salir adelante, ¿no? Es lo que entiendo. Fíjate que sí, esa historia me ayudó mucho, porque la valentía no se mide en quién grita más alto, no se mide en quién humilla mejor. La valentía y el carácter se mide en quién supera las cosas más, con más pantalones para salir adelante. Y eso es lo que yo admiro. Yo admiro a la gente, no solo a ella, a Diego Fernández de Ceballos, a muchísima gente que me ha aportado mucho y me ha hecho sentir identificado con cierto tipo de carácter y de fortaleza. Pero hasta ahí, la vida tiene ciertos contrastes en nosotros, pero tenemos que ser realistas y tenemos que ser totalmente concretos y directos en las cosas que uno hace para poder llegar a no ser un mentiroso. Que la fama que muchas personas buscan es simplemente un altar donde te pueden apelar mucho mejor. Yo no busco a ese tipo de... Y yo puedo ser célebre desde mi trinchera, desde mi trabajo, desde mis empresas, desde mis pasarelas. Es otra cosa. Y mira que yo creo que te hubiera ido muy bien si hubieras sido hijo de él, porque justamente ayer... No, es que justamente ayer estaba revisando material porque provocó mucha, mucha polémica la... Mucha. No sabes cuánta, cuánta gente me ha estado preguntando. Ajá, y a mí también me estuvieron escribiendo. Y lo negaré hasta el último día de mi vida. Sí, pues a fin de cuentas tú estás claro en lo que ha sido tu vida y quiénes han sido tus padres, ¿no? Y con eso... Así es, así es. Que yo me diga, ay, que dejen que la gente hable para que yo sea nada, por Dios. Para empezar, no necesito. No es de buen gusto presumir los bienes materiales que tiene uno, pero gracias a Dios tengo en mi casa lo que necesito, vivo muy, muy, muy bien a la altura de lo que yo necesito. En esos tiempos no estamos para presumir cosas porque, bueno, hay mucha, mucha necesidad en la vida. Y la gente sabe que soy millonario, bueno, me pueden casi, casi a secuestrarme o a por el estilo. Entonces, yo creo que este tipo de situaciones, todos somos seres humanos. A veces tenemos el nivel de saber cómo manejar las situaciones en cada momento. Y si no te pones listo y si no te pones inteligente, la vida, la vida te la cobra. Claro. ¿Por qué? Porque si tú empiezas un rumor, un chisme, o algo por el estilo, y no lo cortas por contar de figurar en un medio que a mí no me interesa, que no me llaman la atención, que ni siquiera quiero, yo mientras más perfil bajo yo, porque en un modelaje es paralelo, pero no se juntan. ¿Y por qué no pudieron parar el rumor desde que empezó, cuando tú eras un niño? ¿Nunca supieron quién lo dijo? ¿Quién empezó el chisme? ¿O era más complicado? ¿Qué pasó ahí que lo dejaron crecer tantos años? Creo que esto vino de alguien externo. Le mentiría si le dijera quién fue. No le ponga el nombre porque no lo sé. ¿Relación de tu mamá con Enrique fue hasta que el señor murió? O sea, ¿tuvieron una amistad bien? Sí, sí. No fueron nuestros amigos tampoco. Fueron nuestros amigos de un café, de nada más. No, 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 no. El señor, si usted ve, en internet hay muy poco material. Yo más bien me he basado en las historias descritas de él, en lo que hay en internet. Por eso no se me hace el hecho de que yo pueda copiarle alguna cosa porque yo nunca he visto sus novelas, ni mucho menos. En internet hay muy poca información sobre eso. Pero yo investigué su vida y me parece un señor muy interesante, una vida muy triste a mi manera de ver. Y de ahí le agarra un cariño, es todo. Pero una relación que yo decir que es mi padre para nada. Y si lo quieren pensar, que lo piensen. Y si no, pues es que es inútil. La gente tiene un sentido de lo contrario muy fuerte. Porque si dices no, te dicen sí. Y te dicen sí, te dicen no. Entonces uno trata de llevarlo. Pero aquí lo importante es que tú lo estás aclarando, que tú ni estás diciendo que eres el hijo de otra persona que no sea tu papá y tu mamá. Y tampoco te estás colgando de ninguna historia y tampoco quieres sacar ventaja de nada. Eso ya queda súper claro. No, necesito. Se escuchará muy, 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 muy feo, pero no la necesito. Pero es la verdad. Ustedes son muy inteligentes los periodistas para detectar a la gente mentirosa. Hay gente que sale a decir yo, repito, soy hijo o soy... Hay dos que tres personas que han dicho que son sobrinos de María Félix y les fue como les fue. ¿Y qué necesidad? Cuando pueden hacer una carrera solos. No estoy criticando, simplemente estoy opinando como un espectador más en el mundo de la televisión, en el mundo del espectáculo, ajeno a todo eso. Entonces el salir a decir es que es mi tía, es que es mi... Pues bueno, cada quien tiene su manera de ser y su manera de pensar. Pero, 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 pero en mi caso, en mi caso no. No, 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 no. Y ustedes pueden ver mis fotos. Yo tengo albergues de animales. Yo amo a los perros. Yo trato de recogerlos todos los que yo fuera el hombre más rico del mundo. Créeme que es el albergue más grande del mundo porque los amo, los adoro. Tengo muchos proyectos como esos antes de pensar en salir a una televisión o algo por el estilo. La vida, la vida de una persona pública es muy difícil. No la conozco, pero debe ser muy fuerte el que te estén atacando y te estén diciendo cosas. Entonces yo preferí decirte una vez, esto es mentira, esto no es. Y me pasa algo contrario porque al decir no es cierto, la gente me dice es que sí es cierto. Entonces bueno, la gente cree lo que quiera. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a estar aclarando a cada uno lo que, lo que, lo que quiere escuchar? Sí, no, a fin de cuentas aquí lo importante es lo que tú estás diciendo. Ya quien lo que quiera opinar la gente pues es muy libre y creo que aquí lo más difícil va a ser que toda la gente coincida en que no es cierto. Porque como tú dices, o sea, a fin de cuentas tiene cierto parecido. ¿Por qué? Pues porque así te tocó. Tiene cierto parecido en la voz y te lo van a, habrá gente que por eso lo va a dudar. A veces, perdón, a veces la gente, la gente se ilusiona con un posible, con un, digamos, con algo que pudiera ser. Pero es mejor, es mejor decir desde ahorita que no es cierto a que pase el tiempo y se cree una bola de nieve. Porque primero está mi madre que ante todo está mi mamá. Claro. Y no la voy a poner como, como tampoco, mira, yo no soy un santo y tampoco tengo una aurora en la cabeza que te diga que soy una persona que tenga casi, casi los hábitos puestos. Es mentira, soy un ser humano normal, común y corriente. Soy un hombre trabajador o soy un hombre que está buscando hacerse un futuro. Pero no acostíllate y someterme yo a pruebas de ADN y meter a mi madre en esto. Y no, 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 no. Yo no necesito de este tipo de cosas. Tengo muchos amigos, aunque no estoy en el medio, tengo muchísimos amigos artistas que sé que me aprecian. Y sé que muchos nietos famosos, como el nieto de Francisco Villa, el gran Pancho Villa, un señor que me aprecia mucho. Y así por el estilo, ¿no? Pero no, no tengo ningún tipo de reparo en negarlo hasta que yo me canso. Y si me canso, pues que se hagan bolas la gente. Porque no habrá la persona que salga a decir, típico, el que está buscando. Yo no estoy buscando nada. Yo no estoy buscando ningún tipo de contratito, ni fama, ni mucho menos. Yo tengo lo mío, y con mi mesa hay que comer. Y con eso, para mí es suficiente. Las cámaras que se hagan para los demás, para los que les gusta el reflector escénico, para mí no. Y mucho menos colgarme de algo que no es cierto. Algo que nos quieras agregar, Juan Carlos. Pues nada, gracias por esta oportunidad de poder aclarar esta situación. Y estoy muy admirado por la cantidad de gente que tienen ustedes, que han casi derrotado a muchos medios de comunicación en televisión abierta. Que me parece una cosa impresionante, un emprendimiento fabuloso. Porque no me miento, me llegaron como 200 o 300 solicitudes de amistad, o sea, followers, en las cuales me decían, es que tú eres, es que no puede ser. Y en un momento no lo voy a contestar a todos, porque sería muchísimo. Creo que con eso se da por terminado eso. Y yo no le voy a dar pie a eso, a que ningún periodista o cualquier tipo de persona me juzgue, ni mucho menos, porque yo no soy figura pública, yo no soy actor, yo no soy político, ¿para qué me andan investigando? Y además tú no buscaste esto, esa es la realidad. No, para nada, para nada, para nada. Y si fuera cierto, tampoco lo diría. Entonces, esto es cosa que yo me mantengo al margen, no es cierto. Lo confirmo, no es cierto, es una total mentira. Siento que hay mucha gente que me ha escrito que se ha decepcionado porque digo que no, pero por lo que quieren, que yo diría que sí, ¿para qué? ¿Para darle gusto a alguien? Para nada. Me da mucha tristeza que haya gente que todavía exista que esté metiendo cizaña en ese tipo de cosas. Porque el señor y la señora están muertos, para empezar. Y cuando una persona está muerta ya no existe, ya no hay nada que reclamar, ya no hay nada que decir. Y yo, buscar una cosa que no me pertenece, es loco, yo tengo la mía. Que el señor querido haga lo que quiera con él, con lo que le dejaron y con lo que lo disfrute y todas las cosas. Yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, no tengo relación ni con la familia, no tengo relación con nadie. Yo tengo una vida muy diferente. Y eso es lo que quiero aclarar, simplemente, que no se crean todo lo que leen. Para mí es muy importante el aclararlo de una vez, lo repito. Hay un dicho que mi madre me dice, no aclares mucho y que oscureces. Entonces, mejor, es decir, hasta aquí y ya. Muchas gracias, Juan Carlos. No, usted, señor Carvajal, es un placer haberlo conocido y darme este espacio para poder aclarar esta fake news. Muchas gracias. Y espero tener contacto con usted. Es usted muy amable, señor. Un caballero. Gracias. 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 Gracias.